¡Ey! ¿Qué tal? Soy el presentador de True Fruits aquí en España. El embajador, el emisario, prácticamente. Y estos alemanes dicen que nosotros no sabemos decir el nombre de la marca. True Fruits. Cójalo. Ya, ya, pero no me interesa. No, 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 que yo no le voy a vender nada. ¿Usted pensaba que yo venía a vendérselo? True Fruits. Perfecto, Isabel. ¿Cómo lo promocionarías esto, Natalia? No, no, pero que es una hoja, que no es un acento. Ah, ¿qué es una hoja? True Fruits. True Fruits. True Fruits. True Fruits. Ponle salud en tu vida. No está mal, eh. Me va a comisión esto, ¿no? No, no. ¿Fruits? ¿Fruits? ¿No? ¿Pero para qué le has dado la vuelta? El zumo natural perfecto para los casistas. True Fruits. Confiamos en la fruta. True Fruits. ¿Ojo? True Fruits. True Fruits. ¡Locos! ¿Cómo se dice smoothie en brasileiro? Sí, sí, mucho, mucho. Me gusta mucho. Increíble. True Fruits. True Fruits. ¿Cómo? ¿Cómo he dicho? Pues tres frutas. True Fruits. ¿Qué? Y a mí me gusta eso de True Fruits. Como en italiano, sí. Es lo que pone aquí, ¿no? Sí, sí, claro. True Fruits. ¿Tú sabes lo que es un smoothie, Jorge? Esto. Efectivamente. Joder, Jorge, madre mía. Soy una máquina así increíble. De los argentinos. Genial inglés, macho. Yo creo que se va a llamar True Fruits. Tal como suena. No. 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 No